Digo yo, hijo. Es un hecho. ¿Pero de dónde sacas eso? Flor vio un retrato de tu hermana en la casa de Salvador. Le preguntó y él le dijo que Azucena había sido el amor de su vida. No, no. No, no. Eso no es cierto, mamá. Hijo, esa es la verdad. No, no, no. Entonces, entonces, ¿por qué la abandonó? No, no la abandonó. Mamá, 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 por favor. Bueno, eso es lo que nos ha dicho. Y lo que, la verdad, yo he comenzado a creer. ¿Cómo? ¿Entonces ya hablaste con él de esto? Sí. Incluso, él ya habló con Violeta. Dios mío. Y yo apenas vengo a darme cuenta. Pero es que todo pasó muy rápido, hijo. Perdóname. No sabía, yo no sabía. Sabía que tenía que ocurrir. ¿A qué te refieres? Toda mi vida, mamá, viví con el temor de que un día apareciera el verdadero padre de Violeta. Tenía miedo de que llegara y me arrebatara su amor. No, el amor no se arrebata, hijo. El amor nace, se gana, florece. Debido a los cuidados del mismo amor que entregas a las personas. Y ese amor es el que tú has despertado en Violeta, que es tu hija. Y siempre lo va a ser. Salvador. Dios mío, qué pequeño es el mundo y qué poderoso es el destino. El hombre con el que he peleado el amor de una mujer... ...ahora resulta ser el que me arrebata el cariño de mi hija. Lo más importante para mí. No puedes juzgar a Salvador así, tan a la ligera. Eso fue lo mismo que yo hice. Y creo que me equivoqué. ¿Y por qué cambiaste de opinión? Porque Salvador le entregó a Violeta las cartas que le escribió a Azucena. Sí. Esas que nunca llegaron a su destino. Y eso prueba su inocencia. Él nunca supo de la enfermedad del corazón de tu hermana. Como tampoco se enteró que nosotros éramos su familia. Y mucho menos que estaba embarazada. ¿A dónde vas, hijo? ¿A dónde vas, Marcos? ¡Marcos! De no tener con quién desahogarme, decidí venir a buscarte, Flor. Tu amistad es mi consuelo. Gracias, Salvador. Hiciste muy bien. Sabes que en mí siempre vas a tener una amiga. Creo que eres la mejor amiga que pudiera tener. Tú sabes que te estimo mucho. Y me preocupa que no encuentres la manera de llegar al corazón de la familia Flores. Ellos creen que yo soy una mala persona. Que abandoné a Azucena, a su suerte y que nunca me importó. Pero tú sabes en tu corazón que eso no es cierto, Salvador. Pero entonces, ¿cómo los convenzo? Dios mío, si solo pudiera retroceder en el tiempo y hacer que Azucena estuviera viva para que fuera ella misma que les dijera cuánto nos amábamos. Eso sería maravilloso, Salvador. Pero tú sabes muy bien que el tiempo no regresa. Y que devolverlo es totalmente imposible. ¿Te gusta? ¡Ay! ¡Mi signo del Zodiaco! Está divino. Es para que ya estamos bien. Siempre lo estaremos. Yo te prometo que ya no me enojaré de todo. Aunque lo que estoy ahora es un poco preocupada. ¿Pero qué? ¿No sientes como que el club de los aventureros se está separando? No, ¿por qué lo dices? No sé. Los siento a todos como, como alejados, como, como si cada quien estuviera en lo suyo. No, Paloma. Es que han pasado muchas cosas. El regreso de don Gerardo. Y el que Violeta haya encontrado a su verdadero papá. También lo ha encontrado. Sí. ¿Y quién es? Salvador. Salvador Arcángel. Me llegaron mis tíos. Vámonos. Sí, sí. Vámonos. Hola. ¿Cómo están? Hola, fíjate. Adelante. Malos. ¿Podemos hablar, Salvador? La razón de mi visita es que me acabo de enterar que mi hermana Azucena y tú fueron pareja. ¿Y de que Violeta es mi hija? Sí. Yo también me enteré hace muy poco. Supongo que también te pusieron al tanto de la historia. ¿Es verdad? Completamente. Como también es verdad esto. La historia clínica de Azucena demuestra el error médico más grande que he visto en mi carrera. ¿Qué? Su mal cardíaco era grave. Pero tratado correctamente no hubiera sido posible salvarla. Más aún, una mujer tan joven. No. No. Por Dios, no me digas eso. No en este momento. No es posible que la vida de Azucena se haya apagado por un error. No sirve de nada lamentarse ahora. El hecho es que de mi hermosa relación con Azucena quedó la más bella de las hijas que tú criaste con verdadero amor de padre. Gracias, Marcos. Gracias, Marcos. Dios, ¿qué vamos a hacer? En un momento compartimos el amor por una misma mujer. Y ahora mi hija. Entre Flor y yo ya no hay nada. Solo una buena amistad. Y tu paternidad sobre Violeta no se discute. Violeta es tu hija. Yo solo pido que me permitan entrar en la familia y ser parte de ella. Nos une un lazo de sangre que orgullosamente se llama Violeta. Estoy dispuesto a someterle a las condiciones que tú y doña Margarita me exijan. Bienvenido a mi familia. Ay, aquí tiene. Son todas las cosas de Fabi. ¿Y por qué me las entregas a mí? Pues porque no tengo a quien más hacerlo. Y la verdad, yo ya no se las puedo guardar. ¿Y ella qué? ¿Por qué no puedes dárselas a ella? Señor, Fabi está viviendo en otro país. ¿Otro país? ¿A dónde? No, no, pues no sé. Usted ya sabe cómo es. No me quiso decir. Lo único que dijo... Bueno, fueron cosas muy feas. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué cosas? No, no importa, de veras. Fue muy desagradable. Es que lo que me dijo eran cosas contra usted. Por favor, Stephanie, dímelas. Fabi ya es un ser lejano para mí. Ella sí lo decidió y... ...ya estoy preparado para escuchar cualquier cosa. Bueno, pues, dijo algo más o menos como... ...que no pensaba volverlo a ver jamás. Que no lo necesitaba ni a usted, ni a sus limosnas. Que porque ella era una mujer muy rica. Y que si lo veía, de paso aprovechara para decirle que... ...que no lo volvería a ver jamás. ¿Qué, qué, 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 qué... A ver, a ver. Entonces, ¿quién dices tú que eres, niña? Estás loca, muchacha. No, no, no estoy loca, señora. Soy Fabi, Fabi Wolf, que no me conoce. Ahora sé por qué te vendieron como esclava. Estás loca. No, no estoy loca. ¿Qué, no me ha visto todos los días algo en las páginas de periódicos? De sociales. ¿Qué? En los periódicos, señora. ¿Dónde está mi papá? Ay, no sé de qué estás hablando. No sé de qué estás... Tú estás loca. ¿Quieres comer? No, no tengo hambre, señora. Quiero a mi papá. Mi mamá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mi, mi, mi celular. ¿Qué? Mi celular. Quiero hablar a mi casa. Yo no sé ese idioma. No lo conozco. Bueno, mi papá. ¿Qué no sabe quién es mi papá? No. Kent Wolf, señora. El magnate de la construcción. ¿Qué? Magnate. Ay, no puedo creer en todo lo que está pasando. Geranio, vivo y joven, después de tanto tiempo. Oye, ¿aquí está pasando algo muy extraño? ¿Qué? Sí. Sí. Geranio tiene unas ganas. Oiga, profesor. ¿Y esos foquitos? Nunca los había visto prendidos. Ah, bueno. Han encendido a raíz de que se instaló el biocondensador en el cronocono. ¿Y eso para qué sirve? Ah, bueno, no lo sé a ciencia cierta, pero mis deducciones concluyen que es algo que tiene que ver con una situación parecida a la de don Geranio. Ah, sí, sí, sí. Bueno, bueno, repito que es algo que yo deduzco nada más. Ah, sí. Disculpe, profesor. Acuérdese que Fabi y Abaro no han regresado. ¿No les estará pasando lo mismo? Los desgraciados que le hicieron tanto daño a mi maestro. Ah, mi doctor Nostai. Afortunadamente ya está allá en Berlín. Dices que Fabi y Abaro no han regresado, ¿verdad? Entonces, entonces podría ser que... Yo, yo creo que hay algo más. Algo, algo más, pero no puedo precisarlo exactamente. ¿Saben qué vamos a hacer? Pues si no nos lo dice, pues no sabemos. Pues, vamos a cambiar el circuito que une el biocondensador con el resto de la máquina. ¿Por qué? No estoy muy seguro del efecto que eso pueda tener. No, no experimentaremos, mi cariño de Leonardo. No, no hay nada más maravilloso que eso. Experimentar es lo que hacen los grandes científicos. Los grandes descubrimientos se han hecho de riesgos. Solamente de riesgos. Así que, permiso, permiso. Bueno, camarada, por favor. Vamos a quitar a este cabrecito de aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está! Ahora, veamos qué sucede. ¡Geranio! ¡Ay, geranio! ¡Geranio mío! ¡Geranio! ¡El amor de mi vida! ¡Geranio! ¡Geranio mío! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay! ¡Geranio! 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 ¡Volviste, geranio! ¡Volviste a mí! Sí Estoy de nuevo contigo Ay, mi amor Ay, mi vida Mi tonto ¿Lo ves, Leonardo? Cambiamos el circuito Y los foquitos se apagaron Profesor, profesor Manuel Leonardo Ha pasado algo con Gerardo ¿Qué pasó? Se hizo viejo de repente Despertó, pero Convertido en un anciano Claro Cuando usted cambió el circuito Gerardo envejeció Seguramente eso debió haber pasado Ha terminado Definitivamente en limbo astral Vamos a verlo Vamos a verlo Y no habrá algo para rejuvenecer Por favor Después, señor Vamos a verlo Vamos, pase, pase Pase, pase Leonardo Vamos, vamos, vamos No, no puede ser Volvieron a quitarme la máquina Mi máquina Es mía Mía Es mía La verdad me has quitado un peso de encima, Salvador Yo pensé que Pelearías Que tratarías de recuperar Lo que después de todo Por derecho natural te pertenece No, Marcos Violeta no es un objeto Es una niña que creció feliz Dentro de una estructura familiar Que ahora tendrá un nuevo miembro Adelante ¿Podemos pasar? Claro Adelante Hola Buenos días Buenos días ¿Cómo estás, Salvador? Bien ¿Cómo están? Muy bien Platicábamos sobre ti Ya estoy enterado de todo, hijita ¿Y? Nuestra familia tiene un miembro más Tu padre biológico Eso, eso quiere decir que La vida sigue, amor Y que ahora estamos más unidos que nunca Ay, papás Ahora sé lo que querías decirme, Flor Y te lo agradezco Perdón Bueno Ay, Marcos Sí, soy yo, hijo Acaba de pasar algo increíble Sí, tu papá Ha vuelto en sí ¿Qué dices? Sí Sí, mamá Vamos para allá ¿Qué pasó? Mi papá Mi papá ha despertado Ay, no lo dejó de poder Vamos a verlo Vamos, vamos Entonces han pasado 35 años Sí, don Gerardio Nosotros hemos querido traerlo Para que su familia pueda estar con usted Bueno, y para que goce de todo lo que hizo Para que la comunidad mundial Reconozca su trabajo No, no, espere, espere un poco, amigo Time Press Yo todavía tengo muchas cosas que asimilar Me he perdido de tanto en estos 35 años ¿Me entienden? Quiero Quiero estar con mi esposa Con mis hijos Denme un poco de tiempo, por favor Yo lo necesito más que nunca ¿Sí? Papá Marcos Tanto tiempo, hijo Tanto tiempo Te extrañábamos mucho, papá Y yo a ustedes, hijo A tu mamá A ti A tu hermana ¿Dónde está ella, Marcos? Quiero verla Y a Azucena Ajá ¿Qué pasa? ¿Por qué ponen esas caras? Por favor, díganme ¿Qué? Abuelito Ven Siéntate Es que Mi mamá murió Nuestra hija Azucena Ay, Lolita Murió, Gerardo Murió Algaralusa Violeta ¿Qué pasa? No 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 ¿Pero por qué? No puedo pasar a donde están todos Porque Primero tenemos que hablar contigo, tía ¿Se puede saber de qué? De algo que te costará trabajo asimilar De la misma manera en que me pasó a mí A ver, Salvador Te pido, por favor, que no me asustes, ¿sí? No es nada malo, tía Es algo para lo que no estamos preparados todavía De hecho, yo no termino de reponerme de la impresión Bueno, me van a decir o no me van a decir Ya, ya me aburrí Sí, 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 tía Mira Se trata de De una máquina del tiempo Una máquina que fue construida por el abuelito de Violeta Hace más de 35 años ¿Una máquina del tiempo? ¿Qué te pasa, chamaco? ¿A mí? Nada, ¿por qué? Porque estás triste Es que mi amigo quedó de venir por mí y se lo olvidó ¿Y te vas a quedar aquí tú solo todas las vacaciones? No lo sé Hola, Chiripa ¡Hola! ¡Qué malo te vieron! ¡Qué malo te vieron! ¡Qué malo te vieron! ¿Qué pasó? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Chiripa? Bueno, venimos por ti, Chiripa ¡Vámonos a orales! ¡Vámonos a orales! ¿Qué es lo que vinieron? ¡Ábreme! Papá Papá, tienes que tranquilizarte No puedo, Marcos No puedo Es que por mi necedad Por mi estupidez No estuve con mi niña cuando más me necesitaba Me siento como Como un gran egoísta No, no digas eso, Granio Tú tenías un destino Y lo único que hiciste fue tu frío ¿Pero a qué precio? Al que nos tocó vivir, papá Porque eso así fue y... Y no podemos cambiarlo No podemos cambiar nada de lo que pasó Papá Papá, un momento Un momento Hay cosas Hay cosas que hemos cambiado ya Cosas Cosas que han hecho felices a muchas personas Y esa... Y esa era la idea de la máquina, ¿no, abuelito? Pues, pues, sí Sí Entonces... Entonces sí podemos hacerlo A ver, a ver, Violeta Explícanos porque no te entendemos nada Sí, mira Sí, sí Así Así como resolvimos lo de la tía Rosenda Y así como hemos vuelto a ser felices A muchísimas personas con la máquina Entonces... Entonces... ¿Por qué no nos hacemos felices a nosotros mismos? ¿Pero cómo, Isca? Trayendo a mi mamá Antes de que se muera Ven, yo te invito a volar Vamos tú y yo hasta el final Ya todo empieza a girar Todo listo está Ven, yo te invito a volar Tú por la fecha, yo en lugar Toma mis manos y sígueme Vamos a viajar Cuántas aventuras en el tiempo a ver...